La periodista contó detalles de cómo fue la propuesta con el político. Carolina Lozada está en pareja con Luis Naidenoff. Y es que, hace algunos meses los políticos anunciaron su relación y decidieron hacerlo público. Fue el famoso quien contó, ella se va a casar conmigo, pero todavía no lo sabe. Fue en diálogo con Radio Rivadavia donde habló. Cuando la acompañaba a Caro como senador en la campaña en Santa Fe, en realidad era mentira, lo hacía más porque estaba totalmente loco, confesó. Fue entonces que la periodista confesó en ese mismo momento entre risas, yo, ni bola en ese momento. Lozada expresó, me ayuda, me cuida, me enseña, todo. Ahora bien, resulta que la senadora decidió contar cómo fue la propuesta que le hizo su pareja para casarse. Fue en el programa Alpa donde dio detalles, cuando te enamoras, te enamoras. Estábamos hablando y me dijo que se quería casar conmigo, ah bueno, le digo yo. Vos también te querés casar. Me dijo y le contesté pero no te tenés que arrodillar para eso. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí, reveló. La política dio más detalles sobre su relación con su el famoso, nos llevamos re bien. A él le encanta lavar los platos. Tiempo atrás Lozada contó, a ver, siempre lo vi trabajando y no sospeché. En un principio de sus intenciones porque estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Él tiene muy buena onda con nuestro equipo. Siempre atento a lo que fuera. Hablamos bastante seguido. Pero bueno. Y finalizó, ah, sí, eso fue, yo lo miré así como diciendo. Cuando estábamos en un lugar, en un evento, sale un periodista y nos ve, estábamos hablando de laburo y muy seriamente además. Y sale este periodista y dice ah bueno. ¿Qué foto? La vicepresidente del Senado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Y qué sé yo? La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Gracias.